Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Dice, son los modelos que creemos que deben ser así. ¿No es cierto? ¿De qué manera? ¿Cómo? Ya. Entonces, ¿cómo? ¿La unidad? Claro, sí, sí, sí. Sí, la unidad en desarrollo personal. ¿No lo hicieron? Ya estamos en la segunda clase, ¿o no? El viernes no tuvimos, ¿verdad? Ya me olvidé. Sí, sí, jóvenes. Tienen que ser la unidad que igual que en ciencias sociales. El mismo procedimiento, ¿ya? Es la cuarta unidad. Cuarta unidad y la frase. El valor del mes. ¿Ya? Y también la confesión, ¿de acuerdo? Todos los cuadernos tienen que colocar cada mes. En este caso es cuarta unidad. En julio va a ser quinta unidad, iniciando el primeros días. ¿Qué es lo que dice acá? Las ideas, dice, los modelos que deben ser. Por ejemplo, la mujer es mujer. La mujer es para la casa y el hombre para trabajar, como lo pueden ver en esta imagen. ¿No es cierto? Entonces, la mujer es el que procrea y está en la casa. Y el hombre tiene que salir a trabajar. Pero ustedes que creen que no es justo o es así, debemos nosotros continuar en esa situación. Dice, creencias pueden ser transmitidas por la familia, la escuela y otros. En la escuela también, en muchas situaciones, la mujer, la mujer es el que, digamos, que todas las mujeres tienen que limpiar, digamos, ¿cierto? Puede ser que las mujeres deben estar en un grupo allá, separados. Los varones en este grupo, las mujeres en este lado. Inconscientemente, ¿no es cierto? Puede ser en algunas situaciones conscientemente que se haga ese tipo de acciones, pero lo normal es que no debería de ser así. Pueden estar en constante unión, hombres y mujeres. Pues nos damos esa idea, ¿no es cierto? Nosotros somos mujeres, no vamos allá. Somos varones y no vamos para otro lado. No debe de ser así. Pero en lo que nos enseñan a nosotros desde que nacemos, es eso, son estereotipos. Las creencias o las diferencias que tienen entre hombres y mujeres. Acá vamos a ver. Estereotipos. Hay muchas formas de pensamientos buenos o negativos. Como por ejemplo acá, una evaluación positiva o negativa. Podemos sacar lo bueno o lo malo. Si es adecuado de separación de hombre, un grupo de hombres y otro grupo de mujeres. También hablamos, por ejemplo, en dónde encontramos en los medios de comunicación abundante, en los medios de comunicación. Si vemos algún tipo de medio de comunicación, por ejemplo, en las noticias, protestan puras mujeres. Puede ser un ejemplo. Puede ser que en este canal solo se conduce por mujeres y no por hombres. O viceversa, que sean puros varones. ¿Por qué en la conducción de noticias siempre vemos en la mayor parte el conductor de fútbol, en la parte que dan informe de fútbol o los deportes, siempre dan un varón? ¿Te das cuenta de eso? Sí, yo he visto en algunos países mujeres, pero en nuestro país, en la gran mayoría son puros varones. Por cierto, es un estereotipo. Y la mujer también sabe mucho del deporte y participa en ella. Entonces, será lo conveniente que puedan ser dos conductores, un hombre y una mujer. ¿O no? Honestamente, ya yo no hablo de fútbol porque a mí no me gusta, pero si tienes ese conocimiento de dominio, de forma de los juegos, y puedes dar tu aporte, tu punto de vista, puede haber un conductor mujer. ¿No es cierto? O en el punto de la, por ejemplo, presentaciones simplificadas. Cosas pequeñas. Podemos hablar de los que conducen autos. Anteriormente, las mujeres no conducían autos. Pero con la necesidad, pues, ha ido implementándose, dar, pues, permisos de que una mujer pueda conducir un automóvil. ¿Ya? Entonces, en todo ese conjunto, pues, había una separación, ¿verdad? También características asociadas a grupos sociales. Grupos sociales, digamos, reuniones podría ser. Dicen puras reuniones de puros hombres. ¿Y por qué hacen puros hombres? ¿O por qué hacemos puras mujeres? ¿Por qué no podemos ser partícipe de ello? En el caso de los hombres, dicen, no, la mujer no, ellos, los hombres siempre acompañan con la bebida, ¿verdad? La mujer no bebe. Pero en muchas ocasiones, a veces, las mujeres también hacen, ¿no es cierto? No, que las mujeres, toma otro tipo de, no toma cerveza, digamos. No toma cerveza. La mujer toma, no sé, un cóctel, puede tomar un vino, algo más suave. Pero también vemos que en muchas ocasiones las mujeres sí beben cerveza en grandes cantidades. Entonces, son características físicas en la sociedad que nosotros podemos ver o simplemente emocional, pues, no aportan la misma idea cuando hay una reunión de hombres. Entonces, la mujer está, pues, en otra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, eso damos esa calificación. La sociedad lo califica. Por eso, en este caso, en esta diapositiva, dice, es lo que se nos enseñaron a través del tiempo. ¿Ya? A través del tiempo o simplemente en la escuela. Nos indica ya la mujer es en esta fila y la varón es en esta fila. Ahora, lo normal es que sea, pues, todo igualado, pero sigue siendo, pues, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra educación a través del tiempo, continuamos pensando de esa manera. También hay pensamientos y creencias. A ver si es verdad o no. El pensamiento de poder pensar que el hombre piensa más que la mujer. o viceversa, no lo crea. ¿No es cierto? Tienen esa facilidad de poder pensar y aportar. Y las creencias, en las creencias, ¿en qué sentido? Yo creo, será que el hombre tiene más posibilidad de hacer ese trabajo. ¿No es cierto? Es lo que la mayor parte piensa. Cuando contratan en un trabajo, digamos, en construcción civil, digamos, no hay más trabajo, no hay X trabajos, pero necesitamos trabajar en una familia, no hay un varón, puras mujeres. Tal vez porque papá ya no está, no hay un hombre que represente, no sé, pero hay un trabajo que están ofreciendo de construcción civil y ella se va a presentar. Yo también quiero trabajar. Y todos lo miran, pues, así, ¿no? ¿Qué hace ella? ¿Estará haciendo la cola para el esposo? O simplemente, ¿qué? ¿Qué hace ella? ¿Por qué no se va a cocinar el machismo, no es cierto? Es un estereotipo que la mujer no puede trabajar, pero la mujer tiene la misma capacidad y fuerza poder hacer. Tal vez en un peso grande, ¿no? Pero también actualmente en las maquinarias pesadas hay mujeres conduciendo y haciendo las excavaciones, lo que un hombre puede hacer. Es lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? O cuando vemos manejar un trailer, entonces, de carga pesada provincial e internacional, ¿no es cierto? Y cuando vemos eso, cuando vemos a una mujer, pero no que debería ser un hombre, ¿cómo pensamos nosotros? No, la mujer no tiene esa capacidad de manejar, ¿no? ¿Cómo va a ser? Tal vez un perro está manejando ese pedacito, nada más, tal vez está manejando la carretera un hombre. Entonces, esa mentalidad uno se tiene que quitar, ¿cierto? Porque siempre está en ustedes, en cada uno de ustedes, la forma de pensar, ¿no? Depende de las creencias de cada grupo. En determinados grupos y clase social también. Entonces, las creencias pueden pasar en diferentes grupos. Puede ser en religioso, puede ser en reuniones, hasta en políticas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo, hasta en la política, ¿no es cierto? Cuando dijimos que un tipo es que el hombre y la mujer no puede presidir, pues, una presidencia. Eso es lo que nosotros hace pensar, nos hace ver. Solo son creencias, nada más. Pero de ese tipo, de ese grupo. Y ese grupo de personas, ¿de dónde creen que salió? Son ideas que desde pequeños, es lo que se les enseñó. Y a su vez también, una forma de refuerzo que aprendieron también en las escuelas. ¿Cierto? Y las escuelas, pues, desde inicial, desde primaria, secundaria, hasta universidad. Y yo les pregunto un punto. ¿Por qué en las carreras de ingeniería en la arte son varones? Porque en muchas ocasiones que nuestra mentalidad dice, no puedo acceder o estudiar esa carrera, pues, son de hombres. Hasta los papás nos dicen. Es de hombres. ¿Por qué creen ustedes que la mujer no puede? Son ideas, ¿no? Son ideas. Nada más, solo son ideas que nosotros puede, la persona piensa. Y a nosotros nos hace pensar. Pero hace ver que, digamos que la mujer cocina rico, pero el hombre no puede cocinar algo rico. ¿No es cierto? Son esos puntos de, lo que conlleva todo, que toma todo esto, hace a una sociedad. ¿No es cierto? Esas ideas de que no hace, de que sí hace. Entonces, el punto es como la primera imagen, es quebrar, ¿no es cierto? Esas estereotipos en el pensamiento. Podríamos considerarlo como un pensamiento mal. ¿No es cierto? Pues, ambas partes pueden cocinar. Yo conozco unos varones que cocinan muy, muy rico. Yo he probado. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en esta parte dice, estereotipos de género, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya abundamos más a fondo lo que es el desempeño, el rol. El rol de la, de cada, cada persona, ¿no es cierto? En este, el desempeño de roles en la casa, en vida doméstica. ¿Se dan cuenta en alguna ocasión ustedes en sus casas que el papá a veces se va a trabajar y regresa y espera a que le sirva, ¿no es cierto? Estás esperando. ¿Y a qué hora le sirve el almuerzo o el desayuno o la cena? ¿Pero por qué hablamos, estamos hablando de género? ¿Tú no tienes manos? Y la mamá está ahí que se lo queda ahí en servir. Los hijos, la lonchera, aquel uniforme, que por qué no te lavas los dientes, lávate la cara, peínate, está ahí peinando. Y el papá ahí sentado, esperando, ¿a qué hora me sirve el desayuno a una mujer? ¿Han visto o no? ¿Se han dado cuenta? O alguna cosa, o simplemente, ¿en qué pasa? Pasa. Porque en muchos, en algunos hogares, ¿no? El trabajo es compartido. Trabajo compartido. Que el hombre está también ahí sirviendo, mientras la mamá está haciendo otros servicios de servirlo a los alimentos, a las loncheras, alistándole, peinando. Cierto. Y eso pasa, ¿ah? Muy, muy a menú. ¿Ya? Que el punto de nosotros, este tema, es que tú cambies eso, ¿ah? No es que te das por enterado, sino que tú lo cambies. ¿Ya? Desempeño, por ejemplo, en el rol, en la área académica y profesional. Lo que hace un momento, digamos, un poquito, ¿no? En las universidades. La carrera que quieras estudiar. ¿En qué área? Ahora, cuando dicen, en los roles, cuando desempeñan en lugares diferentes. Y también el conflicto con que lleva una sociedad. Que vendrían a ser la sociedad, las empresas. Cuando contrata hombre o mujer. Ah, ya, es hombre, le tengo que pagar más. Porque, supuestamente, entre comillas, sabe más. A la mujer, menos. Porque es mujer. Por el hecho de ser mujer. Nada más. Entonces, profesionalmente. ¿No es cierto? ¿Para qué estudiaste? Si ya se estudia en la misma clase con el mismo. ¿Por qué gana más que yo? ¿Por qué gana más que la mujer? Pero también en algunas ocasiones hay el feminismo, ¿no? La mujer dice, no, a la mujer tiene más capacidad y el hombre no. La mujer es el hombre que se vaya allá en los archivos. Y la mujer que represente el aspecto físico y la belleza le ingresa a una empresa. En algunas instituciones, ahora que pienso, en los colegios, digamos. Cuando tú llegas a un colegio en la dirección, siempre ves una secretaria. ¿Por qué no hay un secretario? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no hay un secretario? Y puede ser igual, no necesariamente tiene que ser una mujer. Y la capacidad tienen ambos. Es una diferencia, ¿no es cierto? Que en la enseñanza, en la académica, dice la secretaria. No hay secretario. Hay secretario en Poder Judicial. Hombres. Pero en la gran parte que ve el público, que está en mayor parte, en la educación, no vemos hombres ahí, en la oficina, o en la entradita, en la recepción, hay un hombre recibiéndote. Tal vez de portero lo tienen, pero de secretario no. ¿Te das cuenta? Desempeño de roles asociados al manejo de conflicto. ¿Quién es el más peleanero? ¿El hombre o la mujer? Que busca broncas de cualquier forma, de cualquier índole. ¿Quién creen ustedes? ¿Quién es el más conflictivo de ustedes? A ver, entre ustedes se conocen, ¿eh? ¿Hombre o mujer? Los hombres, mi hija. Relanzándonos, ¿cierto? Los hombres a veces, ya, no, no, yo no. Y se van limpios, se corren. Después de que ha desatado la guerra. ¿No es cierto? Pero ambos también son, hay mujeres conflictivas, hay mujeres, hay hombres conflictivos. Y se enredan ahí. Es una enredadera. Pero el hombre dice, la mujer es más conflictiva. En el caso de las mujeres dicen, el hombre es más conflictivo. ¿Y por qué no ponemos que ambos somos conflictivos? El ser humano en sí es conflictivo. Cada quien, en su momento. Si te has dado cuenta, si te has dado cuenta en el, digamos, en, ¿cómo le dicen? Si te has dado cuenta en el, en las calles, cuando manejan los choferes, están ahí los, y cuando a veces la mujer, cuando está manejando ahí va lento, ¿no es cierto? Con mucho cuidado. O por acá, por allá, ¿te ves? La misma la identitud de la mujer, que sí o no. Pero hay hombres también, estamos diciendo, girando, izquierda, derecha. No lo piensan antes, pero la mujer ya pensó antes. Pero quiere ir con cautela. Que son muy diferentes. Y el hombre, cuando ya está tocando el narzón, es a pipi, pipi, me está. Y dice, ¿tienes que ser mujer? Vaya cosa, la cocina. Y me dice, ¿qué te da derecho tú para decir que tú vas a la cocina? Porque tú no vas a la cocina, que hay un loco en la pista. No puede haber. ¿Te das cuenta? Es un tipo de conflictos que inicia, inicia de un determinado lugar. En el mercado, ¿quién es el que hace peleas? El hombre no hace peleas. El hombre ya te compra su... Ya dice, la bolsita de sanadoria, cinco soles. Calladito sus cinco soles. Pero di la mujer a la mujer, cinco soles. ¿Cinco soles? ¿Estás loca? ¿Qué tienes? Estafadora, ladrona. No es cierto. Así las mamás reaccionan. Y están dando que ambos son conflictivos, si te das cuenta. En diferentes lugares. Desempeño de roles asociados a las manifestaciones. Manifestaciones socio-afectivas. ¿A qué se refiere? Lo que tú puedes reclamar, ¿no es cierto? Lo que tú puedes desear para dar a conocer a una sociedad. Que puede ser que yo requiera respeto y equitativo de derechos. ¿No es cierto? Puede ser en muchas ocasiones en género. En género de, a veces, en el caso del lesbianismo, homosexualidad. ¿No es cierto? Pero ahí también conlleva el respeto. Mientras no envada tu espacio, ellos tienen el mismo derecho. El mismo derecho o ir responsabilidades, deberes con el Estado. No hay diferencia. La diferencia es la convivencia en el hogar que cada quien elige con. Eso no te hace nada. ¿De acuerdo? Con las manifestaciones de muchas mujeres, puros hombres nomás. Hombres van de la construcción civil. Hay hombres destructores. Pero cuando tú te fijas, también yo, hay mujeres. Por la clase, lo que nosotros hacemos en nuestras manifestaciones, es que solo las mujeres pueden protestar cuando hay feminicidio. Pero eso no le afecta al papá. Que le hayan matado, asesinado a su hija. ¿Pueden ir a hacer su protesta o no? ¿Quién supe si? No, no, no. Porque hay el hombre, hay el hombre, hay que darle con el palo, porque todos los hombres son malos. ¿Tampoco es? No sé si. ¿Por qué él hace la diferencia? Si hay difíciles ir a protestar junto con las mujeres por un bien común y el bienestar a las mujeres. ¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo no se van a agarrar a golpes? Muy bien. Pues nosotros nos agarramos a golpes. ¿El quién se agarra? A golpes en la gran parte eran los hombres, ¿no es cierto? Pero cuando se agarran las mujeres, ¿en qué situaciones las mujeres se pelean? Ustedes, miren, ya están en la... Sí, ya manejan, ya han visto, ¿no? ¿En esta edad en qué momento se agarran a golpes? Es normalmente por un muchacho. ¿Ya? Que le gusta el muchacho, que me gusta a mí, que yo lo he visto primero como si fuera un objeto. Entonces se agarran a golpes. Y cuando vamos en los mercados, dan mercados por el espacio de venta. Yo quiero vender en ese pedacito porque no hay mucha clientela de tránsito y todos me van a encontrar. Ahí se agarran las mujeres. Pero el hombre... ¿En qué momento se pelea? Le metiste el carro adelante, se baja, te persigue, no sé cuántas cuadras ya tu arequipa ya se recorre, te persigue hasta agarrar. Y te agarra y comienzan a pelear. ¿Y cuánto tiempo has perdido en eso? ¿Te das cuenta? O sea, son de tipo género, ¿no es cierto? El hombre no le va a perseguir a una mujer. Si la mujer le ha metido el carro adelante para que no... El hombre no le va a perseguir. Cuando se da cuenta que es mujer, solo le insulta. Pero si fuera hombre, ahí le persigue. Le anda frenando, se baja y comienzan a pelear. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa parte, por ejemplo, en esa parte, no tiene que haber robo. ¿Qué dicen las mujeres? Pelean en silencio. ¿Se va a hacer cómo van a pelear? ¿Ha visto pelea en silencio? No, pero en la gran parte, ese es el punto en las mujeres. ¿Tú te has visto que alguna vecina de pronto en la calle se pelean por alguna cosa? Andrea. No, no pelean. Las peleas se suscitan a base de hombres. Cuando ves en las noticias, se pelean. Entonces, si te das cuenta de ese tipo de género, ¿por qué no le pegas al hombre? ¿Por qué le pegas a la mujer? ¿Qué culpa tiene la mujer? ¿Qué tal el hombre le ha engañado? Tal vez le dijo que estaba solo, no tiene pareja. Se agarran a las hechas entre mujeres. Hasta un conflicto, hasta un conflicto separamos. Pero en los trabajos, y los trabajos también de los tipos, hasta como hablamos del secretario, la secretaria. Vamos, cuando le dijo, ¿quiero contratar a un abogado o un abogado? ¿Un ingeniero o una ingeniera? Ah, el hombre. Si diferenciamos al hombre, yo prefiero al hombre. ¿Por qué? Si tienen las capacidades de poder resolver el mismo conflicto, hacer el mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, uno mismo aporta ese tipo de estereotipos. Que el hombre trabaja mejor, que la mujer cocina mejor. Nuestro mejor chef a nivel nacional es hombre, Gastón Alcurio, representante, aunque nos pone, nosotros los peruanos estamos acostumbrados a comer un taipa. Pero Gastón Alcurio, bien económico. ¿No es cierto? Porque dice, pues la comida se demuestra mucho mejor por proporciones, ¿no es cierto? Y tiene todas las vitaminas. Hay también representantes, mujeres y hombres que resaltan, pero nosotros solo por hoy, yo no me dice, ¡ay, qué bonito, qué lindo! Todo en general se puede. Dice, desempeños de roles asociados, la participación, dice, no, porque me tapa la línea verde. ¿Ustedes ven la línea verde? ¿O yo no me veo la línea verde? Entonces, en este, por ejemplo, en roles de la participación, es participación, ¿no? Estoy equivocándome. pre-concepción, si vamos a pre-concepción, voy a colocar para que no me deje ver la líñita. A la pre-concepción, ¿a qué se refiere? Desconcebir será también.